Que metan a nominar a una p*** de india que dice Sí señora, sí señora Humillan a Sergio Goyri en la boda de su hijo tras escándalo con Yalitza Según conocida revista mexicana en su más reciente publicación Aseguró que el actor sigue enfrentando las duras consecuencias A raíz del video que publicó su novia Lupita Arreola En donde Goyri insulta a la joven actriz que fue nominada al Oscar como mejor actriz Yalitza Aparicio Que metan a nominar a una p*** de india que dice Sí señora, sí señora Dicha revista según cuenta que la familia del actor ha pasado tremenda vergüenza Por lo que no solo estuvieron a punto de no invitarlo a la reciente boda de su hijo Sino que en la celebración según la revista nadie quiso sentarse con él Omar es producto del primer matrimonio del actor que por cierto diversas fuentes apuntan que este llegó a su fin Debido a unas supuestas agresiones por parte de Goyri a su esposa La revista también contó que según el actor no es tan buen papá como parece Debido a que solamente les dejó una casa para que vivieran Y simplemente pagaba las colegiaturas de este joven Hecho que hizo que su hijo quisiera más como padre a la pareja de su madre que al mismo actor Según un allegado a la familia Marco Tuachi Actual esposo de Luisa Álvarez pagó por el evento y es tratado por los hijos del actor como si fuera su propio padre Además la fuente señaló que luego del incidente relacionado con Yalitza Aparicio Sus hijos no querían ni verlo Incluso lo eliminaron de los grupos de whatsapp de la familia Pero pese a todo Omar insistió en que Sergio Goyri estuviera en su boda Pero sus hermanos pidieron que no fuera su pareja Lupita Arreola Sin embargo el actor insistió en llevarla debido a que no quería estar solo Aunque el actor de 62 años se disculpó públicamente Luego de que se viralizara el video en el que se expresa de manera despectiva de la estrella oaxaqueña Tal parece que la polémica no ha dejado de perseguirlo Incluso en eventos familiares continúa pagando el precio de sus desatinados comentarios Gracias por visitarnos Manita arriba y comparte si te gustó el video Deja tu comentario aquí abajo Síguenos en nuestras redes sociales para no perderte de concursos divertidísimos y contenido exclusivo